Eh, la neta a mí me ayudó mucho también, pues, la experiencia de vida, ¿no? La resiliencia, este, pues, crecí en un lugar también, en una familia donde a veces no se podían tener cosas, ¿no? O sea, pero mis papás siempre vieron la forma en que, pues, tuviéramos siempre lo que necesitábamos y, pero había cosas que tú veías acá a los vecinos. Es que, ah, no mames, ya tienen, o sea, un videojuego, por ejemplo, no, ¿no? Entonces, este, pero había formas, ¿no? La creatividad y etcétera, pues, darle la vuelta y de que, pues, no fuera huevo y, entonces, la resiliencia que, que, que te va dando, pues, normal, ¿no? La vida, eh, pues, en la, la frustración que a mí me daba, por ejemplo, cuando estaba trabajando en la, la chamba ya de que, pues, yo le presentaba algún proyecto a alguno de mis jefes y que yo decía, va a estar bien verga, güey, ¿no? Va a ayudar al país y así. Y, y me dicen, no, pero, pues, este, déjame ver porque me la, tengo que negociarla y me va a costar, ¿no? Entonces, cuando entiendes que chale, güey, ni siquiera le, lo que les importa es el acomodo, ¿no? De sus piezas y que ellos sigan teniendo los cargos y, pues, que. Y no tanto el bien. Y no tanto el bien, ¿no? O que dicen, bueno, pues, sí, pero déjame ver, ¿no? Déjame secundaria, pero, pues, mira, mejor llega, llegó esta porque, pues, nos va a ayudar para esto, ¿no? Entonces, sí. Y eso suma el ego de las personas también, que, o sea, todavía tienes esto de las preferencias, de los, los, las piezas, como dices, y luego está personalmente qué tan buenas o malas personas son. Simón. En ellas mismas, ¿no? Entonces, ya no se sabe con qué se lidia ahí dentro. Sí, entonces estaba medio, medio erizo, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, me tocó a mí unos lados de monedas bien locos, ¿no? Por ejemplo, un, uno de mis jefes, yo creo que era súper honesto, súper honesto, pero de veras, súper honesto. No, así, no, no, te decía lo que era, no, o sea, honesto de realmente que no robaba y que sí buscaba, pues, trataba de llevarla. Limpio. Limpio en el aspecto legal, económico, ¿no? Pero era súper mocho, a la verga. ¿Qué es mocho? Pues, eh, súper conservador. Ok. Súper conservador, 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 ¿no? Entonces, pues, a veces, este, híjole, ¿no? Por más que uno intentaba, pues, a ver, tratar de entender a la banda. Estar en la vanguardia. Sí, ¿no? Entonces, sí, iba a como tener ciertas conversaciones. Traté de entenderlo, incluso acompañarlo a sus ciertos eventos prohibidos. Tun, 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 tun. Sí, como de, ah, va. De gente conservadora, va. De gente conservadora, sí, al chile, porque, pues, como sociólogo, pues, me gusta saber, me gusta, soy re metiche, ¿no? Re chismoso. Entonces, creo que quiero saber, ¿no? Y además, pues, porque luego tienen más poder, ¿no? Entonces, quiero saber. Ah, yo ya sabe, ¿no? El conocimiento es poder. Claro, güey. Bien lo decía alguien, no me acuerdo quién. Sí, sí. Claramente yo no tengo poder. Ah, no tienes ese poder de conocimiento. Exactamente. Entonces, pues, sí, este. Sí, era frustrante a veces. Pues, sí, no, era frustrante. Porque en esos momentos son los que canalizas y en los que sientes que realmente estás cumpliendo un objetivo que tú, pues, tienes mentalizado para crecer como persona, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que tú estar intentando, intentando, intentando y que por requisito y emotivo tú te desanimes cada vez más a intentarlo, pues, vas a terminar siendo parte de un sistema del que a lo mejor tú hubieras podido hacer algo más, ¿no? Ajá, y ya de repente ya nada más cuando. Y desaniman, ¿eh? Sí, y cuando ya me descubrí que estaba haciendo mi chamba sin cariño, digamos, sin pasión. Más que cariño, sin pasión de, ah, bueno, pues, mira, pon tú, este, pero esta también está chida y mira, si la hacemos, ta, ta, ta. Este, y ya cuando dices, vale, verga, güey. O sea, de todas maneras, pues, ahí nomás es para presentar números y. Exacto. ¿No? Es vale, vale, madre. Pues, ya, como dices, pierde, ¿no? Y entonces, pues, esa experiencia te va dando resiliencia. Luego, cuando, cuando dije, ya, cuando armé mi plan para salirme de ese pedo, que tuve, puse mi footrock. O sea, tienes que, oh, no, no, o sea, no, no plan como dentro de, sino una alternativa, ¿no? Ajá, exacto. O sea, no tienes que hacer un plan para salirte de eso. Sí, no, 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 la pensé de. No, no, a lo mejor ahí sí, yo por eso pregunto. Sí, a lo mejor sí. Ta cabrón ya dije, ¿cómo te vas a salir, güey? O sea. Una vez adentro ya no se te puede salir, ¿no? Ajá, sí. Dije, no, pues, a ver, pues, estaba con mi morra y dije, no, la voy a dejar así también, güey. Sí, claro, en la incertidumbre sin estar así. Sí, o sea, digo, oye, chambe, ella me ha apoyado un chingo, me ha apoyado en esto, pero, este, al final de cuentas, pues, yo tenía que también tener como, ¿no? Mi, mi, mi bote, si se me hunde este, pues, tener el otro. Entonces, dije, ah, pues, un footrock, me maba también la cocina y así. Entonces, puse chilaquiles como, pues, buen chilango, ¿no? Este, un footrock de chilaquiles y todo bien y era un proyectazo, pero, pues, la corrupción, ¿no? La corrupción. Otra vez. Sí, no, y tener que ir a tocar puertas y incluso, pues, yo venía saliendo de este pedo y, pues, sabía como con quiénes me podían ir. Imagínate, según teniendo palancas, ¿no? Ajá. Sí, pues, es que también dentro de ella sabes cómo son los procesos. Y todo, o sea, sí te da una muy buena ventaja el estar dentro para poder emprender un negocio. Exacto. Lúdicamente. Sí, saber a quién tocar, qué ventanillas tocar. Ajá. Y ni así, ni así, porque como había unas, algunas legales sobre los footrocks, que ni eran legales ni no eran. Entonces, pues, corrías ahí al que, pues, si algún inspector te atoraba, pues, te atoraba, ¿no? Y luego súmenle, pues, la maña, ¿no? Entonces, pues, cuando empecé los primeros meses que nos iba más o menos chido, pero a sacar cuentas que no. Y cuando nos empezaron ya que tienes que pagar esta multa y tienes que hacer esto y te voy a recoger y te voy a llevar. Y dije, güey, ¿cómo? ¿Por qué me tengo que esconder por hacer mi chamba, güey? Exactamente. Entonces dije, no mames, me frustré bien, cabrón. Y aparte nos habían robado, ¿no? Una primera inversión, güey, ¿no? Me chamaquearon, güey. O sea, emprendiste junto con alguien y te torció. Bueno, con mi chava, ¿no? De ta, ta, ta. Y le invertimos a un vato que según hacía footrocks en su casa. Y, este, y sí, tenía combis afuera porque eran combis, ¿no? Este, sí, sí, las combis, ¿no? De Volkswagen. Sí, mano. Entonces, este, pues, tenía varias que estaba ahí haciendo, pero nunca entregaba nada, güey. Dijo, puta madre, nunca me entregó nada. Entonces, este, pues, ya, ya, ya había pasado por muchas etapas en eso. Entonces, llegaba aquí el stand-up y en ese proceso que estoy, pues, yo también conociéndome en esa metamorfosis, este... O sea, ¿no tenías conocimiento previo tú del stand-up? Cuando yo llegué, no, me estuve como cuatro meses subiéndome. De hecho, bien curioso, el primer, este, lugar donde me subí fue el Beer Hall, que es el... Ya no existe, ¿no? No, no, no existe. Sí, sí. ¿Cuál es el que ya no existe, entonces? Este, el tercer piso es el que ya no existe. Ok. El Comedy Club tampoco ya no existe. Fuera de ahí, pues, Woco se mantiene. Digo, lo clausuraron hace poco, pero ya volvió a abrir. Sí. Este 139, está el Beer Hall, este, Boom está también, entonces, que son como los tres grandes, yo creo, ¿no? Más destacados. Seguramente se me va alguno y saludos a todos los que me vayan, pero son los que, pues, más o menos manejan, ¿no? Y, este, pues, a mí me, te digo que, uno, en esta metamorfosis, lo que, pues, yo fui encontrando, aparte de que me fui encontrando, y cómo manejar esta parte, ¿no? Me preguntaba así, ¿no? Sí. O el público, de cómo. Sí, cómo se fue mezclando esas experiencias junto con el que te vaya chido o no te vaya chido. Pues, justo en los primeros meses, te decía que el primero me subí en Beer Hall, y fue en un show con Quique Vázquez, Ana Julia, Villita, y ya, después subió el Burra, y no me acuerdo quién más, pero… O sea, fue un open mic. No, fue un show, porque yo me iba a subir a un open mic, porque eran los miércoles en Beer Hall, y el dueño, este, Tuti, eh, eh, saludos, Tuti, este, me dijo, ¿qué crees, güey? Que se me olvidó, ya no va a haber, ah, porque le dije que si me podía subir a su open, y me dijo, pues, sí, son los miércoles. Pero, pues, va, güey, pues, para que te vengas, te aparto un lugar, etcétera. Entonces, ya, según yo, yo estaba, le habían hecho una reservación a unos amigos, y me dijo, güey, se me olvidó, era show, güey. Y yo, pues, ya ni modo, le dije, pues, entonces, pues, ya le digo a mis amigos que ya no. Me dice, no, no, o sea, yo nunca había subido a un escenario, y me dice, no, si quieres, vente, te subes, ¿no? No mames, a un show, güey. Pero gracias, güey, ¿no? Y ya me subí al show, no me fue tan mal, porque, pues, van amistades y así. Y me enteré que había más open mics, y entonces empecé a subirme. De hecho, el primer comandante que topé es a un amigo, Solín, que le mandó muchos saludos, que también era parte de mi crew, del primer crew. Y, este, y ya empecé a subirme, porque, pues, empiezas a decir, ¿dónde vas a ir open mics? Entonces, yo empiezo a entender al público en el aspecto, uno, cuando, pues, empecé a entender, uno, que les puedes valer verga una noche, ¿no? Una noche te puede ir bien, la siguiente mal, con el mismo chiste. Y empecé yo a comprender por qué sería el público de las pendejadas que decía, y por qué no serían de lo mío. Muy intuitivamente, como de oído, ¿no? Como músico de oído. Sí. Y nos enteramos que había un, el taller, y de hecho fue Solín también conmigo a ese taller, y, este, y nos metimos al taller, y ya te empiezan a caer los 20s, y, pues, para más que te expliquen, pues, no hay como... Una fórmula específica para eso.